Un cordial saludo, soy Nicolás Arbendariz, bienvenido signato. Me acompaña Sofía Espín, asambleísta de UNES y miembro de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, a quien le doy la bienvenida. Estimado Nicolás, un gusto para mí estar innato una vez más. Creo que no nos veíamos desde campaña. Aquí estamos a las órdenes. Bueno, felicitaciones porque ahora ya está nuevamente en la Asamblea y justamente discutiendo estos temas del proyecto de la despenalización del aborto por violación. Bueno, quiero comenzar haciéndole una pregunta simple y sencilla. Bueno, ¿por qué el proyecto no se trató en la Justicia de Comisión de Derecho a la Salud? ¿Y por qué en la Comisión de Justicia? Bueno, esa es una decisión que la toma el CAL, ¿verdad? El Consejo de la Administración Legislativa. ¿A dónde envían el proyecto? Entonces, el proyecto fue enviado a la Comisión de Justicia y como tal nos corresponde acatar esta decisión y tramitarla. Lo que sí es cierto, entiendo que ya lo vamos a ver, es que el procedimiento dentro de la Comisión ha causado molestias en algunos asambleístas y por eso es, por ejemplo, el día jueves mi voto en contra de ese proyecto. Sí, justamente ya vamos a profundizar un poco sobre ese tema porque justamente la Comisión a la que yo les he mencionado preside el doctor Marco Molina, que es un doctor justamente en medicina, también está María José Plaza como vicepresidenta. Bueno, usted, ¿qué observaciones le ha hecho este proyecto de despenalización del aborto? Yo lo llamo despenalización del aborto porque no coincido, pues no sé si usted estará de acuerdo, como lo dicen, con la interrupción del embrazo, ¿no? La palabra interrupción. Sí, a ver, nosotros hemos observado tres nudos críticos que los planteamos en su momento en la Comisión, sin embargo, ninguno de estos fueron considerados. Primero, el tema de la temporalidad. Es decir, en muchos países del mundo hay un tiempo para esta terminación del embarazo. Aquí también hay un análisis que hacen que no es interrupción porque interrupción puede significar que usted puede retomar. En realidad aquí se termina con el embarazo. Esa es una discusión que hay en estos temas. Entonces, primero eso, temporalidad. ¿Cuánto tiempo hasta que usted, hasta que se decida terminar? El otro nudo crítico es el tema de la denuncia. No hay obligación de denuncia y es muy débil la articulación que ha presentado este proyecto de ley y podría quedarse el violador en la impunidad, tal como está planteado el proyecto de ley. Y el otro nudo crítico es la objeción de conciencia y aquí en realidad están poniendo en preocupación a los doctores porque podrían luego sufrir sanciones, podrían sufrir pagos pecuniarios por no haber ejecutado esta interrupción voluntaria del embarazo por violación si no lo llevan a cabo, ¿verdad? Entonces, estos tres son los nudos críticos. Tiempo, denuncia y... De este griego médico que no era religioso y que estaba en contra, pues, precisamente del aborto. Entonces, de Hipócrates nace este juramento que los médicos hacen. ¿Cómo ustedes pretenden responsabilizar a un médico por no practicar un aborto? Indistinto a lo que ya está estipulado en el artículo 150 en el Código Orgánico Integral Penal, porque todo el mundo habla de literal dos, pero nadie habla de literal uno cuando es justamente una mujer puede morir en el parto. Nadie habla de eso, ¿no? Eso ya está tipificado en el literal uno. ¿Usted cómo pueden tratar de sancionar a un médico cuando él hace un juramento de la defensa de la vida? El aborto no es una interrupción porque la vida es continua, es decir, terminar una vida. ¿Cómo entendemos esta parte del tercer nudo asambleísta? Claro, y esa es una de nuestras preocupaciones, que un médico que ha jurado, en verdad, este juramento de Hipócrates, que es una de las cosas que los médicos cercanos nos han dicho. Y por eso era importante la objeción de conciencia que además está planteada en la Constitución de la República, que es un derecho de todo ciudadano ecuatoriano y que estaría siendo obligado a practicar o hacer algo que no desea. Entonces, por ejemplo, el artículo 42 da paso, por eso digo, en algunos artículos sí acogen la objeción de conciencia, pero en otros artículos no acogen la objeción de conciencia y esto preocupa. Por ejemplo, en el artículo 42 de la ley planteada, que va a ser mandada a debate, a primer debate en el Pleno de la Asamblea Nacional, dice que en el caso de que en esa institución médica sea una zona rural, donde no haya doctor, ningún doctor puede, donde no haya, donde solo haya un doctor, por decir algo, ¿verdad? Donde solo haya un doctor, este doctor no podrá acogerse a la objeción de conciencia a fin de evitar un menoscabo de los derechos reconocidos en la Constitución de la República, ¿no? Entonces, hay casos en donde sí se lo permite y casos en donde no se lo permite. Entonces, sí es una preocupación. Es una preocupación, no solo mía, de algunos doctores que creen que se estaría atentando contra sus derechos. O sea, cuando hablamos justamente de esta parte de diferenciar con la clase rural, estaríamos hablando de una clase, una diferenciación de situación económica. O sea, estaríamos hablando de pronto que la mujer que tiene dinero tendría derecho a tener a su hijo y la que es pobre ya necesariamente porque de pronto hay unos clarividentes por ahí que ya piensan que este bebé que nace va a tener una vida terrible, pues, ¿no? Bueno, lo que se refiere al tema de las zonas rurales es que haya una lejanía. Sabemos que en los lugares y en las zonas rurales de nuestro país, obviamente, la atención en salud normalmente disminuye. A veces hay un doctor, por ejemplo, me imagino el seguro sea el campesino, que muchas veces tiene un doctor. Este doctor no puede objetar conciencia para practicar un aborto. Entonces, esos son los casos que nosotros hemos puesto como nudos críticos, porque eso vulnera el derecho del doctor, del ciudadano y su juramento hipocrático. Son parte de las cosas que justamente no se debatieron en pleno de la asamblea, que yo lo planteaba el jueves pasado, por los cuales me voté en contra de este proyecto de ley. Y creo y comparto su posición. Siento que usted ha sido muy criticada, pero no se puede dar paso porque aquí no estamos hablando de una pelea entre Lazo y Correa. Este es un tema de vida. Vamos a pasar al segundo nudo que usted hace mención y es el tema de la denuncia. A ver, pongamos el ejemplo. No se necesita denunciar en la fiscalía, no se necesita declaración juramentada y lo que las grupos mismos de que defienden este pro aborto siempre salen a decir que el violador está dentro del entorno. Ok, hagamos de cuenta que el violador está dentro del entorno. Entonces, el mismo tío, el mismo padrastro, el mismo puñado va a llevar a la niña, a la mujer a abortar, ¿no? Luego aborta, la lleva a la casa y la vuelve a violar. ¿No cree que va a vivir? En vez de solucionar el problema, ¿lo van a encubrir con algo así? Sí. Efectivamente será una de mis preocupaciones, en particular el artículo 5 de este proyecto de ley, que habla de principios de confidencialidad, en donde el doctor y el personal de salud que participa en la terminación del embarazo, en la interrupción del embarazo, se acoge a este principio de confidencialidad y no debe contar nada de lo que pasó. Entonces, a pesar de que el centro de salud informe a la fiscalía, informe a la fiscalía, la fiscalía no va a tener todos los elementos para investigar este caso. Entonces, por ejemplo, esas son una de mis preocupaciones, porque efectivamente la influencia que ejerza un adulto sobre una niña o sobre un adolescente puede provocar que ella diga que no es realmente la persona que la está violentando y que vuelva a ser violentada. Entonces, justamente esa es una de mis preocupaciones y que el violador quede en la impunidad y no se sancione, no se llegue a una sanción y esa niña siga en ese círculo de violencia. Entonces, por eso, ese era el otro número crítico que yo lo planteé, creo que con claridad en la comisión, son de las preocupaciones más duras, más duras, porque lo que realmente queremos es que las niñas no sean violadas. No, no queremos que estén interrumpiendo constantemente un embarazo, sino que no sean sometidas a vulneración, a violación, que es una cosa tan deleznable, por supuesto. Y hay un montón de casos de padres y madres que venden a sus hijas y usted se imagina qué pasaría si un médico se une a esta red. Imagínese lo que pasaría si esto simplemente se lo toma así como se lo está manejando. Hagamos de cuenta que yo soy un médico y puedo practicar el aborto, soy un degenerado, un maldito. Voy a hacer abortar las veces que sea la gana a la niña violada, me voy a quedar callado, porque no va a haber ni declaración juramentada, ni va a haber denuncia. Aquí creo que se está tomando el tema muy a la ligera dentro de la comisión. Se lo digo con el debido respeto, como se lo he dicho a los otros invitados que han estado acá, que han estado a favor de esta situación. La temporalidad. ¿Qué difícil es eso? Bueno, ¿cómo pasó el proyecto sin tener ya una fecha específica, una temporalidad? ¿Cómo se va a debatir eso? Sí, antes de pasar la temporalidad, estimado Nicolás, mire, la misma sentencia de la Corte Constitucional, en su informe, dice lo siguiente. Primero, no será obligación, o sea, que no exista una sentencia ejecutoriada por el delito de violación. Y esto tiene una lógica, porque una sentencia ejecutoriada duraría más, dura un año, más de dos años. Entonces, finalmente la mujer sí estaría siendo obligada a dar a luz a un bebé producto de una violación. Y eso justamente es lo que intenta que no ocurra. Pero da otras opciones, plantea otras opciones, denuncia penal, examen médico, declaración jurada. Ninguno de estos tres alternativas es tomada y se plantea solamente una solicitud. Es decir, una solicitud, llena el papel y ya está. Entonces, en realidad, no está claro si se dio o no el delito de violación, porque hay apenas una presunción. Inclusive, como digo, hay este principio de confidencialidad que el médico tratante, el personal tratante, no debe contar nada. Entonces, ¿con qué actúa la fiscalía para investigar este delito? Esas son las preocupaciones. Quizás una mujer mayor pueda sortear estas dificultades, pero una niña puede ser sometida a presiones para decir que fue otra persona quien la violó y luego volver a ese entorno que la vulnera, que la viola, que la veja. Y eso es lo que yo creo que no quiere nadie y que este proyecto no le interesa, no lo recoge. O sea, tiene diferencias con la sentencia. Tendría diferencias con la sentencia. No con la sentencia, sino con el proyecto de ley. Incluso lo que usted dice, por eso es poniéndose en un caso hipotético, ¿no? Donde hay un doctor cómplice también. O sea, por ejemplo, ese caso ni siquiera está contemplado aquí. Y al contrario, podría pasar. Y eso preocupa mucho. Vamos sobre la temporalidad. En el proyecto de ley, que lo tengo acá, absolutamente nada, absolutamente nada sobre el tiempo. Es decir, como está planteado el proyecto de ley, como es enviado a primer debate del Pleno de la Asamblea Nacional, una persona puede practicar un aborto hasta los nueve meses. Entonces, nosotros decíamos, yo sí decía que esto no podía yo aprobar, yo no podía aprobar porque también hay otro artículo de la Constitución, que es el artículo 45, que habla de la protección de la vida desde la concepción. Entonces, estaríamos vulnerando ese artículo de la Constitución. A ver, esto de aquí es una foto de un ser que ya está formado con nueve meses. O sea, esto es un ser de nueve meses. Esto es lo que piensan terminar una vida. Usted ha leído cómo son los procedimientos de aborto, ¿no? ¿Cómo funciona un procedimiento de aborto? En uno de ellos quema feto al vivo, el otro lo despedazan. Esto es lo que se considera un derecho. ¿Matar a este ser es un derecho? ¿De cuándo acá? O sea, el aborto que es un delito, un crimen, un asesinato, porque así está contemplado, no es ni el primer día ni el segundo día. Porque la vida, como lo garantiza la Constitución en el artículo 45, es desde la concepción. Y estos libros que son de embriología hablan de que la vida inicia desde la fecundación. Entonces, ¿cómo podríamos entender esto que salen a decir que el aborto es un derecho? ¿De cuándo acá podría ser eso? Compatible. Hay dos cosas. Primero, empiezo por el último. En realidad, también sorprende porque la Corte Constitucional, la sentencia de la Corte Constitucional del 28 de abril del 2021, habla de que los legisladores normen esta, no lo hablan en términos de derechos, sino lo hablan en términos de regular esta posibilidad. Sin embargo, la Comisión de Justicia lo transforma en un derecho. Entonces, eso también es un debate que se está dando. Pero sobre lo que usted dice, sobre el tema de la temporalidad, quiero decirle que la misma sentencia tiene un pronunciamiento al respecto. Dice, la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación requiere de una legislación que fije los límites objetivos y técnicos, dentro de los cuales puede ser efectuado legalmente. Esto es, fijación de tiempo máximo permitido. Es decir, la misma Corte Constitucional habla de una fijación de tiempo máximo permitido. Esto no ha sido recogido en el proyecto de ley. Por eso mi voto en contra. Pero además, yo le recordaba a los legisladores de la Comisión, nada más, que en otras legislaciones internacionales sí hay tiempos. Por ejemplo, en México a 12 semanas, Bolivia 8 semanas, España 14 semanas, Argentina 14 semanas. Y entonces, ¿qué sorprende que en Ecuador estemos dejando sin mencionar nada al respecto de lo que significa que podría darse hasta en los nueve meses? Y que eso, por supuesto, violenta el artículo de la Constitución, el número 45, que habla de la protección de la vida desde la concepción. Ahora, esto va a primer debate. Hay que decirlo. Aquí tenemos que recoger el pronunciamiento de la mayoría de legisladores. Sí, porque es importante estar claros en algo, ¿no? Creo que los grupos prohibidas también defienden a la mujer ultrajada, pero tampoco están a favor de que ella se convierta prácticamente en la persona que termine con la vida de su propio hijo. Porque no es que ella decide ser madre, ella ya es madre y no es parte de su cuerpo. Parte de su cuerpo son los brazos, las piernas y, bueno, todo lo que forma el cuerpo de la mujer, ¿no? Este ser es un ser transitorio, como fuimos todos los seres humanos en un momento dentro del vientre de nuestra madre. Sin embargo, aquí hay algo bastante interesante, ¿no? Usted habla de abortos y lugares en donde se ha despenalizado esta situación en otros países, hace mención a Argentina. Pero usted sabía que en Argentina hay mujeres que están muriendo por abortar. Hace poco, el diario El Comercio publicó la muerte de una mujer en una práctica de aborto, justamente porque tenía aproximadamente, ya estaba en un periodo avanzado. Entonces, no es que el aborto garantiza la salud de la mujer. Todo lo contrario, el aborto es un procedimiento muy complicado donde va a morir un ser y le van a quedar lesiones a la madre. Así de sencillo. Nicolás, eso justamente es lo que nosotros hemos planteado, que provocar un aborto, una interrupción del embarazo en altas, en las fechas más altas, también puede significar riesgos para la madre. Y en ese sentido, la comisión debió haber propuesto un tiempo, penosamente no lo hizo así. Entonces, por eso nos toca esperar al debate del Pleno de la Asamblea Nacional para ver cómo se pronuncia el Pleno. Obviamente, yo no pude apoyar un proyecto así como está planteado, entendiendo además que no queremos madres de 11 años. Eso también es cierto, es otra realidad. No queremos que una niña sea madre, no queremos que una joven sea madre, pero tenemos que poner un tiempo, y lo dice la misma Corte Constitucional. Entonces, por ejemplo, yo he escuchado, he conversado con varios legisladores, y quizás un tiempo que podría llegar a ser un consenso es las 12 semanas, que ya están contempladas en México y en otros países. Hay legisladores que hablan, por ejemplo, del primer latido, que son a las 5 semanas. 5 semanas. Todo esto es muy doloroso, pero la realidad... Porque, mire, lo que usted menciona, el tercer mes, le digo, a partir de ahora, el futuro de ser ya no se llama embrión, sino feto. Sus manos están ya perfectamente formadas, tiene de 8 a 9 centímetros de largo y pesa alrededor de los 30 gramos. Eso es a las 12 semanas. Así de terrible es este tema. Sin embargo, mire, usted hace mención al proyecto, y a mí me ha llegado una información de que en el proyecto, personas que estaban a favor de la vida parecen como que están a favor del aborto, e incluso hay una persona que en su Twitter publicó, y ya le voy a hacer llegar, indicando que ella ha sido nombrada cuando ella nunca ha participado en la comisión. Entonces, estas contradicciones dentro del proyecto no podrían, cabrían dentro de una presunta falsedad ideológica asambleísta. Yo creo que si hubiese Twitter de alguien que decía, han sido mencionadas algunas personas, mi nombre está mal escrito, esa persona que dice ahí nunca llegó, no es el primer caso. Es decir, por ejemplo, otras personas también recibimos quejas de que habían solicitado participar en la comisión y no habían sido escuchados. Entonces, eso también es claro dentro de la comisión, que recibieron mayoritariamente expertos o personas de organizaciones que tienen una posición más hacia un lado que a la otra, digámoslo así, ya. Pero más allá de eso, tenía que haberse debatido. Esa fue la queja de algunos asambleístas, incluso algunos asambleístas que estuvieron a favor del proyecto, que dejaron claro que iban a votar a favor del proyecto, pero que aquí no se había debatido ni temporalidad, ni denuncia, ni objeción de conciencia para el personal médico. Eso lo dejaron, por ejemplo, eso lo dijo el asambleísta Walsaka, eso lo dijo el asambleísta Basilalupo de la izquierda democrática, eso lo dijo el asambleísta Chimbo de Pachacuti. Votaron a favor porque obviamente también quieren apoyar una lucha de organizaciones de mujeres, pero dejaron planteado que tenía que hacer debatido en profundidad, ya en este caso al pleno de la Asamblea Nacional. Yo sí me pude sumarme. La izquierda democrática se ha declarado como feminista. Cuando estuvo acá Alejandro Jaramillo yo le pregunté qué tipo de feminismo profesa por la izquierda democrática, que me dijo los derechos de las mujeres, pero resulta que existe feminismo por vida. Por eso no hay que dejarse llevar mucho por estos temas de las organizaciones, sino ver la parte que es importante y medular y la parte médica, porque esto de aquí yo le pregunto, porque ellas, las que vienen y apoyan este proyecto, hacen mención de que es una cifra gigante, los proyectos de que es un problema de salud. ¿Usted ha revisado las cifras del INEC y del Ministerio de Salud? Porque el otro día tuve una invitada acá que me hablaba de unas cifras que son obviamente de una militante feminista, pero las cifras verdaderas, ¿usted las ha revisado, Sofía? Bueno, las cifras son contradictorias. Las vimos en el Pleno de la Asamblea Nacional, por ejemplo, la Fiscalía da unas cifras, las organizaciones de mujeres dan otras cifras, entonces las cifras no cuadran, digámoslo así, no cuadran, pero más allá de esto hay una sentencia. Y en ese sentido nosotros tenemos que trabajar en torno a esta sentencia de la Corte Constitucional. ¿Qué hace esta sentencia? Primero, no habla de derecho, de la interrupción por violación del embarazo por violación, no habla de derecho, habla de una posibilidad y que nosotros los legisladores regulemos. Segundo, lo que dice es que ya no es, despenaliza el aborto por violación, que antes era permitido para mujeres con discapacidad y ahora es permitido para todas las mujeres, porque considera que hay una discriminación entre la mujer con discapacidad y las otras mujeres. No es discapacidad, es enfermedad mental, es con enfermedad mental. Y esto es porque la mujer que tiene una enfermedad mental puede autotentar a su vida, pero una mujer que está consciente, con una ayuda psicológica, puede afrontar el problema. Bueno, a ver, yo le estoy contando lo que dice la sentencia. Entonces la sentencia ya nos da un mandato, nos da un mandato. Ahora, yo sí digo, realmente no es deseable niñas, madres, no es deseable una niña de 11, 12, 13 años de edad, madre, además, producto de una violación. Es decir, que la viole un tío o un abuelo, eso no es deseable. Por eso decimos, siguiendo la sentencia de la Corte Constitucional, que ya dispone, ya dispone y manda, que se puede interrumpir el embarazo de manera voluntaria, pero también hay que respetar el otro derecho, que es el derecho a la vida, porque eso también dice la Constitución, que es el derecho a la vida desde la concepción. Entonces hay que buscar un justo medio. Por eso yo sobre las cifras le he dicho, he escuchado varias cifras, a lo que a nosotros nos corresponde hacer es buscar un justo medio que proteja a las niñas, que proteja a las adolescentes, pero para cumplir la sentencia necesitamos que se cumpla uno de los parámetros de la sentencia, que es la violación, y la violación es un delito, y para eso necesitamos encontrar al culpable del delito, al delincuente, digámoslo así. En este proyecto de ley eso no se busca, inclusive no se busca prevenir la violación, no se busca prevenir la violación, como analizábamos hace un momento, como solamente se requiere solicitud, por ejemplo en ese caso no se observa lo que recomienda la Corte Constitucional, no se necesita ni denuncia penal, ni examen médico, ni declaración jurada, solamente una solicitud, es difícil para la fiscalía, si de paso hay un principio de confidencialidad, buscar al culpable. Entonces esa niña puede seguir siendo sometida, esa niña, esa adolescente, puede seguir siendo sometida en un entorno de violencia. Esas son las preocupaciones que hago. En el proyecto, yo que lo he leído, no veo, no dice, pero ni pío en defensa con el ser que está adentro y que no ha pedido venir al mundo, sea por violación o sea por el motivo que sea. Sin embargo, creo que deberíamos unirnos todos, y le invito, así como yo le estoy haciendo a algunos asambleístas asambleístas y activistas que están a favor del aborto, de unirnos, unirnos, unámonos todos, prohibidas por abortos todos, para luchar contra el violador y exigir penas más fuertes, porque yo hasta ahora no veo a alguien que salga a decir, no, al violador vamos a pedirle que le den cadena perpetua. Así, no pena de muerte, porque en el cuarto está prohibida la pena de muerte, pero al violador sí se le cuidamos los derechos, pero resulta que a un infante que se muera no más. Y en la misma constitución del 2008, ¿no?, que fue aprobada mediante consulta popular, pues ahí nos pidieron la voz y voto a los mandantes, incluso para la defensa de la vida de los toros mandamos una consulta popular. De no darse acá un acuerdo, un consenso sobre esta situación, ¿usted creería que una consulta popular para la defensa de las vidas, usted cree que ameritaría? Bueno, es una opción, estimado Nicolás, es una opción, yo creo que incluso esta misma sentencia en su momento va a también traer demandas de inconstitucionalidad u otros mecanismos constitucionales. En todo caso, nosotros en este momento nos compete aceptar esta sentencia. Mire, en este momento, apegados a esta sentencia de la Corte Constitucional, seguramente se están dando terminaciones del embarazo por violación. Entonces, es importante que el legislador lo regule. Venosamente aquí, primero lo convirtieron en derecho, como está planteado, y segundo, hay cosas que quedan en el aire. Temporalidad queda en el aire, una claridad con respecto al tema de la denuncia queda en el aire, y también la objeción de conciencia también está ahí un poco en contradicho. Pero es prácticamente lo más importante que está pendiente, o sea, realmente el eje de este proyecto es lo que estaría pendiente. Para terminar esta entrevista, quiero hacerle una pregunta puntual que la estuve pensando, y le pregunto, ¿a su criterio considera que existen similitudes entre quienes defienden el aborto y apoyan la ideología de género? Bueno, son las corrientes, digámoslo así, yo soy muy respetuosa, quiero ser muy respetuosa de las diferentes luchas, de las diferentes posiciones en nuestra bancada, debo decirlo, hay diversas posiciones, hay posiciones incluso que no están de acuerdo con el aborto nunca, y posiciones que también defienden estas causas, las causas de que se produzca un aborto libre, digámoslo así. Pero a nosotros como legisladores nos toca ver la realidad ecuatoriana, y en el marco de esa realidad ecuatoriana pronunciarnos. ¿Con qué criterios? Por ejemplo, con el criterio de que no queremos niñas que hagan de madres, pero también no queremos que estén continuamente siendo vulneradas porque no hay un culpable, no hay un violador, que es el levantamiento que hace la Corte Constitucional de este delito, que es interrupción del embarazo por violación. Entonces yo soy muy respetuosa, créanme. En todo caso, si por esto generan ataques en contra mí, pues así tendrá que ser, pero intento de ser respetuosa y escuchar ambas posiciones, pero proteger la vida, pero también proteger a las niñas y que los culpables paguen. Los cuerpos de las niñas y las jóvenes, sin su voluntad, no se tocan. De las niñas y de las adolescentes, no se tocan. Tienes que respetar. Un no es no, como dicen las campañas. Totalmente de acuerdo que se debe respetar justamente, a las mujeres, al ser humano en su contexto, tal como lo garantiza la misma Constitución. Pero yo le preguntaba esto de la ideología de género, porque justamente son ellas las que salen a decir, a defender el derecho de las mujeres, de las niñas, y están en contra de esta situación, que obviamente los seres racionales también estamos en contra de la violencia, porque la violencia no tiene sexo, no mata un hombre, no mata una mujer, mata un criminal. Sin embargo, es importante aquí poner en contexto que cuando el ser se está formando, se inicia como femenino. ¿Se mantiene hasta el nacer o cambia al masculino? Es decir, en primera instancia, al momento de hacer un aborto, estaríamos matando una niña. ¿Qué opina usted de eso, asambleista? Eso es muy importante, estimado Nicolás, debatir con amplitud y profundidad el tema de la temporalidad. Por eso, en otros países del mundo, si hay tiempos, y esperamos que el Pleno de la Asamblea Nacional lo debata, este jueves estamos convocados para debatir el tema de la temporalidad, y que en Ecuador también tengamos una ley que también protege la vida desde la concepción, como dice la Constitución de Montecristi. Mire, Nicolás, yo estuve, fui asambleísta constituyente, y recuerdo mucho este debate. Recuerdo mucho este debate, y se logra poner aquí, en el articulado de la Constitución, esta protección. No, pero también hay realidades. Las realidades son esas que tenemos, que tenemos niñas violentadas, mujeres violentadas, entonces hay que buscar ahí un gusto medio, que proteja la vida, pero que también proteja a nuestras niñas. Como está planteado el proyecto de ley, me parece que ya se vulnera uno de los artículos, que es de proteger la vida desde la concepción. Sí, porque justamente para darle énfasis a esto, hasta entre la novena y décima semana, se mantiene el ser al femenino. Antes de finalizar el programa, el día de hoy vi un video que me llamó mucho la atención de algo que acaba de ocurrir en Argentina. El asesinato de un niño de cinco años, Lucio, se llama, asesinado por dos madres, o sea, la madre y su novia, una lesbiana, juntas, mataron a golpes a su propio hijo, lo asesinaron, y ellas se profesaban justamente por los derechos de las mujeres, se ponían unas fotos siempre diciendo, vivas nos queremos, nacimos para ser libres. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Hay un caso parecido en Brasil, donde dos lesbianas a su hijo le amputan el miembro porque no querían un hijo varón, sino querían una niña. Situaciones como las que se está hablando en Argentina, como una parlamentaria que propuso que los niños vayan vestidos de niña, un día a la escuela para que sientan lo que siente el otro sexo. Situaciones así, ya, están cambiando realmente, no digo que cada quien pueda hacer lo que sea, pero no se metan con los niños, no se victimicen por el hecho de ser mujeres, no crean que eso las hace, ser mujer las hace menos, o las hace vulnerables a todo, no, todos los seres humanos somos iguales, con nuestros mismos derechos, y sobre todo con las mismas obligaciones, que nadie habla de eso, porque de los derechos todo el mundo sale a conversar. Entonces, este tipo de situaciones, le adelanto a Asamblista Sofía, son las cosas que se vendrán en el futuro. Este es el primer paso de esta agenda que ya en otros países ha tomado fuerza, pero que gracias a Dios están despertándose y se están dando cuenta que muchas de las cosas que aquí se profesa, de darle un derecho al uno por ser afro, por ser mujer o por ser extraterrestre, ponen desventaja a quien no lo es. Si alguien decide ser gay, está muy bien, una cosa es la inclusión, y otra cosa muy diferente es la imposición. La ideología a mí no me obliga a pensar exactamente igual que la otra persona. Eso no es tolerancia, eso es imposición. Sofía, antes de despedir el programa, quisiera un mensaje para quienes verán esta entrevista. Bueno, eso sí es una reflexión que quisiera hacer, que he visto mucho en los debates públicos, en redes sociales, que si tú eres de izquierda, pues tienes que estar de acuerdo con el libre aborto, la verdad, y eso no necesariamente es decir. Es decir, yo siento, soy, he sido progresista desde mi juventud, he militado en la revolución ciudadana, de hecho, el mismo presidente Rafael Correa no es, él ha dicho su posición claramente sobre el tema del aborto, ahora como legisladores nos toca y nos corresponde, como yo decía, buscar un justo medio que proteja a la vida desde la concepción y proteja a las niñas, a las jóvenes, a las mujeres de estar en un embarazo no deseado producto de una violación, entonces, pero eso es necesario enfatizar el tema de violación. Necesitamos encontrar al culpable, entonces, esto no es así, no es así, yo creo que aquí hay una diversidad de criterios, si eres de izquierda, si eres de derecha, seguramente la votación de los, de las bancadas, va a ser diversa y tiene que darse una, un respeto a esa forma de pensar, esa forma de principios. Yo lo he dicho, aquí no estoy exponiendo ninguna posición, porque siempre nos están repitiendo esto, no es que es una posición católica, es una posición dogmática, es una posición, dice, religiosa, no, no hay tal, aquí tenemos que ver la posición que beneficie a ambos, al, al, al no nacido, la verdad, al nacitur, como es la, el lenguaje jurídico, y también a la niña, al adolescente, a la mujer, y que más importante, salgan de ese entorno, que las violentas, eso es lo que nos preocupa. Entonces, yo creo que aquí, eh, tenemos que seguir debatiendo, es importante el debate, con respeto, con respeto, con absolutamente, eh, respeto a las diferentes formas de pensar, y llegar a, algo bueno para el pueblo ecuatoriano, eso es lo que tenemos que buscar, estimado Nicolás, eso es lo que estamos intentando, desde mi curul, por supuesto, y yo estoy segura que vamos a, ojalá tengamos una buena ley. Claro que sí, Sofía, yo le agradezco mucho por estar aquí en el programa, que no sea, no esperemos bastante tiempo para que esté por acá nuevamente, porque me encanta entrevistarla, conversar con usted, entrevistarla, tenerla aquí en mi programa, y poder hablar de estos temas, con la naturalidad y la profundidad que usted lo hace, siempre con el debido respeto, porque lo importante es consensuar para lograr, lo que yo siempre digo, unirnos, porque sin violador no hay aborto, así de sencillo. Muchas gracias asamblista, por participar aquí en el programa, y a ustedes queridos ciudadanos, gracias por seguirme a través de las redes sociales, nos vemos en un próximo programa, muchas gracias.